Emprendieron el viaje juntos, volando por la noche de la ciudad de Londres, hasta que subieron tan alto que sólo había nubes. Pasadas unas horas, volaban sobre mar abierto, y el sol lanzaba sus primeros rayos de luz. Estaban llegando a nunca jamás. Allí abajo vieron el temible barco pirata del Capitán Garfio. Debían de tener mucho cuidado con él. Era el malo del cuento. Aunque sabían que le atemorizaba escuchar el sonido de un reloj. Desde el día que un cocodrilo gigante le comió una mano y se tragó su reloj. Desde entonces, cada vez que escuchaba un reloj, se ponía tenso y empezaba a sudar de miedo. Por eso, cada vez que un reloj llegaba a sus manos, lo destrozaba a martillazos. Campanilla, Peter Pan, los niños perdidos junto a Wendy y sus hermanos lo pasaban genial. Jugaban, comían dulces y escuchaban las historias de Wendy antes de dormir. Pero un día, los malvados piratas tendieron una emboscada a Wendy y la llevaron atada dentro de un saco hasta el barco del Capitán Garfio. El malvado pirata odiaba a Peter Pan. No podía soportar que fuera tan alegre. Siempre haciendo lo que quería sin importarle la opinión de los demás. Sin miedos. Sin complejos. Justo lo contrario a él. El Capitán Garfio no entendía la forma de vida de Peter y los niños perdidos. Por lo que la detestaba y quería acabar con ellos.